La empresa alemana Sartorius retomará sus planes de expansión creando 300 empleos y haciendo una inversión de 130 millones de dólares, de los cuales 100 millones estarían destinados en la construcción de un edificio y 30 millones en la adquisición de equipo. Este anuncio fue realizado por el gobernador. Yo quiero hacer un compromiso aquí con toda la compañía. Yo sé que la infraestructura en Puerto Rico siempre ha sido un gran reto. Hay obstáculos enormes en la burocracia y en los permisos. Sepan que estamos comprometidos a tener una guerra frontal contra la burocracia del gobierno y permitir que los permisos se faciliten. A su vez, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio indicó durante la actividad que buscarán nuevos negocios. Nosotros reconocemos la importancia de seguir buscando nuevos negocios para Puerto Rico, nuevas inversiones. Y a partir de julio, la entidad Inves Puerto Rico, que es una entidad sin fines de lucro privada que fue creada bajo la ley 13 del 2017, va a tomar la responsabilidad de buscar esos nuevos negocios y esas nuevas inversiones, maximizando el sector privado y maximizando esas conexiones a nivel mundial. Y entonces el gobierno va a tener una oportunidad de enfatizar en la necesidad de facilitar, de tener un mejor clima de negocios. Esta empresa, ubicada en el municipio de Yauco, es suplidora de filtros de membrana para la industria manufacturera biofarmacéutica. Para el área de Yauco, lo que significa para la fuerza laboral, este anuncio, ¿no? Yauco tiene alrededor de 8.400 personas trabajando. Con esta expansión se añaden 300 empleos a una compañía que comenzó en 1982 con 75 y que con esta expansión va a llegar a casi 1.000. Así que este anuncio representa un aumento de 3% en la fuerza laboral de Yauco. Y Sartorio se convierte solo en ese patrono que emplea el 12% de la fuerza laboral de Yauco. Por otra parte, el gobernador indicó que con los 50.000 millones de dólares que se espera que lleguen a Puerto Rico, a lo largo de los próximos de 5 a 7 años, podrían ir dirigidos en su mayoría a fortalecer la infraestructura. Esa área incluye la energía, que es algo bien importante para una compañía como Sartorio. Así que aquí el compromiso es claro. Ya la Cámara y el Senado dieron el primer paso de nuestra transformación, de nuestro proceso de transformación energética. Ahora tenemos que ir hacia los próximos, pero el objetivo es bien claro. Vamos a tener un modelo de energía 2.0 donde el consumidor sea el que dicte, si quiere estar dentro o fuera del sistema, que pueda optar por generar su propia energía. Se supo que en el año 2016 la compañía de fomento industrial le había otorgado a esta empresa 5.4 millones de dólares para la creación de 350 empleos. ¡Gracias!